Le voy a contar una carta abierta, para que sepa que estoy contento. Le voy a mandar una carta abierta, para que sepa que estoy contento. Como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Para que el viento se ríe a buen rato, es viento el sol y algún carabato. Viento, viento, es viento, viento, viento. Sí, va a mí, 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 sí ¡Gracias!